El gobierno departamental calificó como positivo el levantamiento del paro de los camioneros, logrado en las últimas horas, hecho destacado por la voluntad que manifestaron los transportadores en el sentido de mantener su protesta sin bloquear las vías del departamento. El paro camionero no se había producido como en otras partes, con taponamiento de vías. Aquí los camioneros tomaron una decisión muy inteligente, dijeron suficiente con las vías que ya están taponadas por los cafeteros, no taponamos nosotros. Ellos habían acatado la orden de paro, los camioneros, pero no habían taponado vías. Con el paso de los días, la situación de la frontera colombo-ecuatoriana se complica, pues el paro de los caficultores tiene aisladas por tierra las transacciones comerciales a nivel binacional. En los parqueaderos de Ipiales permanecen parqueadas más de un centenar de tractomulas con productos y mercancías procedentes de la vecina nación, con destino a los mercados del centro y norte del país. Es una situación que cada día se va complicando más, se va complicando más. Se le ha solicitado al gobierno del Ecuador, al señor alcalde de Tulcán y a la gobernadora, que no permitan más ingresos de ecuatorianos o de peruanos o de cualquier otra nacionalidad hacia el territorio colombiano, porque van a llegar a la ciudad de Ipiales y cada día se nos va volviendo el problema más grande. Yo pienso que en esta situación ellos deben tomar algo tras, digamos, vías, como puede ser viajar directamente de Quito a Bogotá vía aérea, pero no que ingresen a nuestro territorio porque la situación está muy difícil y complicada. El alcalde de Ipiales, Darío Vela de los Ríos, dijo a Telenoticias que las pérdidas son cuantiosas para los comerciantes y el sector agropecuario, pues el sur del departamento surte los mercados lecheros del país, donde se ha dejado de despachar por lo menos 400 mil litros de leche al día. Usted sabe que enhorabuena, hay una muy buena empatía entre los dos presidentes Correa y Santos y yo creo que el presidente Correa en este momento debe ayudarnos a nosotros, al departamento de Nariño, no solo sería Ipiales, sino todo el departamento de Nariño, para que por lo menos entre los municipios del departamento podamos tener una comunicación, podamos tener nuestras actividades económicas. En medio de las dificultades que afronta el cordón fronterizo binacional por el paro de los caficultores, se recibieron como un alivio temporal los vuelos charter autorizados por la Fuerza Aérea entre Pasto y Cali para evacuar a los más de 600 viajeros que permanecían represados en la terminal terrestre de Ipiales.